Hola, soy Lili Tierra, César de Administración Educativa y Maestra de Educación Primaria. Como madre y educadora, me preocupa la educación y el cuidado de los niños y niñas de mi país. La principal preocupación de toda madre que tiene que ir a trabajar es quién le cuidará a sus hijos, de manera confiable y segura, y dónde pueden ellos recibir una educación integral, un centro de educación que pueda asegurarles un hijo al futuro. ¿Sabías que en Honduras aproximadamente el 46% de la población de mujeres son madres solteras? Según datos estadísticos del 2019, esto representa el 23% de la población, es decir, la quinta parte de la población total de un niño, las cuales se convierten en jefes del hogar y tienen que salir a trabajar, ya que tienen que sostener sus hogares. Asimismo, buscar un centro, un lugar o una persona que les cuide a sus hijos. En el Distrito Central residen un aproximado de 123.000 niños menores de 5 años, de los cuales 12.000 asisten a Centros de Cuidado Infantil del Gobierno. Es por esta razón y el deseo de llevar a cabo la creación de un centro VIP llamado Centro de Cuidado y Educación Infantil, a continuación por el informar sobre el Centro de Cuidado y Educación Infantil del Gobierno. Centro de Cuidado y Educación Infantil del Gobierno. Tenemos cuánto te alegra ver cómo crece tu hijo, cómo aprende y sobre todo, cómo con el paso del tiempo se hace una persona más valiosa. También sabemos que día a día luchas para darle un mejor futuro. Ya hay momentos en el que no hay quien cuida a tu pequeño. Por eso hemos fundado una guardería adaptada a tus necesidades, sin importar el horario y el lugar. Ofreciéndote un servicio en el que tu hijo va a estar seguro, pues contamos con personal de prestigio y nanis de confianza. Además, vas a tener herramientas tecnológicas para supervisar que todo esté bien. Mientras recibe una pedagogía de vanguardia en un entorno multilingüe, y ante todo, podrás ver la felicidad de tu hijo, mientras estás seguras de su futuro. Además, ofrecemos apoyo psicopedagógico, el cual será servido por una psicóloga, programas especiales de audición y lenguaje, actividades extracurriculares, en las cuales se ofrecerá clases de taekwondo, clases de ballet, clases de música, aprendiendo a ejecutar un instrumento musical, habrá un club de tareas por las tardes, servicio extraescolar en vacaciones de Navidad. La metodología a utilizar será el método Mundo Historia, el cual estuvo a continuación. Así, estamos bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.